Hola, ¿qué tal? Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo un unboxing y un review de esta figura de Zynga Saus. Así que comencemos. Para comenzar amigos, esta es una figura de Jurassic World de la línea Dynescape que nos trae a esta majestuosa figura. Para empezar, el empaque es el común que se puso para este tipo de rugido salvaje. Es un buen blister, un buen empaque, la verdad. El fondo del empaque se alcanza a ver una reja rota, la isla o se podrá ver un bosque, un atardecer, el logo de Jurassic World. A Blue, la línea de estas figuras que es Dynescape. La especie del lado trasero tenemos pues lo que completaría esta ola. Que serían estas cuatro figuras. Aquí está él. Zynga Saurus, Mononychus, Velociraptor y Ranphoricus. Así que son muy grandes piezas, pero esta pieza yo la pude adquirir pues apenas. Este aquí, por donde vivo en México, lo conseguí en un bodega barrera en 169 pesos. Entonces pues nos dejé pasar la oportunidad y pues aquí en la parte trasera, como siempre, tenemos unas pequeñas licencias. Las precauciones que debemos de tomar. Aquí son juguetes no aptos para bebés menos de tres años para evitar accidentes. Y pues muy sencilla la parte trasera del empaque. Un logotipo. Y aquí nos recuerdan que este, cualquier producto, se puede escanear en el código de ANE que viene en las patas en Jurassic World Facts para ver cualquier tipo de información, de detalles. Entonces amigos, empecemos. Este paquete, no sé si lo alcanzan a ver, está un poco maltratado. Así estaba en la tienda donde lo compré. Y pues lamentablemente creo que ahí los trabajadores no los acomodaban bien o de forma muy normala, pero aún así pues no deja de estar muy impactante. Así que comencemos. Abramos este bebé. Que también hay mucha, este... Muchos no quieren abrir las piezas. Muchos desean tenerlas en caja, pero sinceramente esta pieza es muy bonita y necesitamos tenerla en nuestras manos. Así que... Aquí está. Saquémosla, amigos. La caja, así se ve, vacía. Y por el momento la dejaremos a un lado. Así luce la pieza, amigos, fuera de su empaque. La verdad es una gran figura. Tiene muchos detalles que resaltar. Pero antes de empezar a ver la pieza, este, detalladamente, es un... Es una propuesta muy, muy interesante de Mattel que nos haya dado esta figura. Porque, pues, todos nos imaginábamos al Zingasaurus muy, muy distinto. Y Mattel nos lo trajo de esta forma. Entonces, igual, nos dejó muy impresionados. La verdad, los colores, pues, son perfectos. Le quedan bien a la figura. Este... Quizás para muchos que no conocen la pieza o la especie, pues, lo primero que les causa esta impresión, pues, son los cuernos. Los cuernos, a lo mejor todos nos imaginábamos que iba a ser distinto. Entonces, igual, súper espectacular, les queda. Pasemos a revisarla. Es una figura medianamente de tamaño. Tiene articuladas el cuello. Esta parte de la boca, ahorita, miren, está muy... Muy dura, pero, si la abre. Entonces, igual. También está articulada de boca. Las patas, como siempre, amigos, también son articulables. Las cuatro patas. La cola, la puedes girar como tú quieras y ponerla en la posición que tú quieras. Y aquí, amigos, de abajo de las patas, tiene el código de ADN, como en cualquier tipo de dinosaurio. Entonces, con el cual tú lo podrás escanear en Google Facts. Y tendrás acceso a esta especie, a todas sus curiosidades, a información. Entonces, igual, amigos, si tú no la tienes, no se alcanza a ver. Para que se escane. Pero, bueno, igual, te tomamos la buclea y te presento los códigos de ADN de todas las especies. Y, pues, amigos, es una espectacular figura. Muy, 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 muy bonita. Muy detallada. Este... Sinceramente... Pues, Mattel nos da muchas, muy buenas figuras. Y esta no fue la excepción. Los colores amarillo y café, la verdad, le resaltan mucho. Aquí, por parte de la boca, de la mandíbula, cambia un poco de tonalidad. Se alcanza a ver como un tono blanco, crema. Que, igual, pues, sinceramente, está súper espectacular. Vean, los dientes. La boca, la lengua, todo muy, muy bien detallado. Esta parte de los músculos. Hasta, inclusive, de aquí, miren. Los músculos, unas venas. Todo, todo está muy bien detallado. La verdad, es una muy, muy buena figura. Esta figura hace, no tiene mucho que empezar a aparecer aquí en México. Tiene como un mes. Entonces, igual, empezaba a ver en muchos grupos de Facebook, donde, pues, lamentablemente, muchos no lo podían comprar. Son cosas de la mala distribución, quizás, y de los acaparadores. Pero, amigos, yo la pude conseguir sin querer salir de compras. La encontré y la compré. Y, pues, igual, hasta ahorita les estoy haciendo el unboxing y el review. Pero, amigos, les quería compartir esta majestuosa pieza. Pero, díganme, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esta figura? ¿Ya la tienen? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La quieren tener? Todo me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios, amigos. Que yo los estaré leyendo, les estaré dando un buen like y les estaré comentando también. Próximamente les estaré trayendo más unboxing y review de todas las figuras que yo tengo y que adquiriré. Entonces, amigos, los invito a suscribirse también para que apoyen este canal a todo el contenido que yo estaré haciendo. El canal está en un proceso de mejora. Entonces, esperemos alcanzar más comunidad, más amigos, más fanáticos, más coleccionistas. Entonces, los invito a que también compartan el video con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. A todos los amantes de los dinosaurios, les recomiendo ampliamente mi canal para que lo conozcan, para que igual me sigan y me apoyen. Entonces, amigos, de mi parte sería todo. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. En mi página de Facebook, en TikTok, en Instagram, donde estoy subiendo cualquier tipo de noticias, contenido, memes, videos, todo tipo. Diario, amigos, estoy subiendo contenido. Entonces, ahí síganme, también vean el contenido. Gracias por ver el video y sigamos amando a los dinosaurios, amigos.